Tu Camplates, tú, 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 tu Camplates. Lo que hago es, tengo un start-up, que lo que hacemos es conectar a estudiantes con tutores para que entiendan conceptos en matemáticas y en ciencias. Entonces, pues todo empezó hace mucho tiempo. Cuando yo trabajaba con estudiantes de colegio y les daba tutorías y les ayudaba a entender cosas. Y cada vez fuimos creciendo nuestra organización y ahora estamos en internet para que más estudiantes puedan entender esos conceptos que a veces son difíciles en matemáticas o en ciencias, que son el coco para todo el mundo. Daniel tenía su agencia de tutores, yo había sido más un tutor solo y aprovechaba la reputación de cada estudiante para llegar a más estudiantes, pero llega un punto en el que uno no encuentra más estudiantes, es decir, son los que lo conocen a uno y son los que te llaman de manera natural, ahí es donde nace la oportunidad para que el tutor ya haga estas conexiones. Y la plataforma básicamente cómo funciona, entonces si tú eres tutor, creas tu cuenta y vas creando un perfil, digamos como el LinkedIn, cuando tú vas poniendo especialidades y la gente valida que si tienes esa especialidad y básicamente al hacer eso, pues te vamos conectando con estudiantes y eso hace que tu perfil se enriquezca más, porque cada vez que te conectas con un estudiante, el estudiante deja una recomendación o te pone un puntaje, te deja X estrellas y eso ayuda a que cada vez te hagas más visible. Quiero aprender trigonometría o tengo un problema en tal tema de trigonometría y me gustaría conectarme con alguien esta tarde de manera virtual o mañana a verme en un café o verme en mi casa y quiero que me expliquen eso, entonces nosotros cogemos esa información y la cruzamos con toda la información que tenemos de tutores registrados en la plataforma para encontrar a los que hacen mejor match y casan mejor con esa necesidad. El tutor puede evaluar si efectivamente es algo que le interesa, un estudiante que le interesa atender y cuando va a reservar ofrece la tarifa y el estudiante ya comparativamente con una selección que hacemos de los tutores que respondieron a esa oferta, decide cuál está más adecuado a sus necesidades. Ya hay más de 500 tutores registrados en Bogotá, ya hemos ayudado a más de 250 estudiantes a aclarar dudas, incluso tenemos ahorita un servicio muy chévere y es que los estudiantes nos pueden hacer dudas, preguntar cosas desde su celular usando WhatsApp. Entonces le toman una foto a un problema, nos lo mandan y nosotros les respondemos, nuestros tutores les responden con una explicación muy corta en video que nos dura más de un minuto, minuto y medio. Entonces es como una versión de un tutor express que es algo que hemos introducido para visibilizar el servicio para que la gente conozca la calidad de nuestros tutores. Cuando alguien está en internet, puedo ver quiénes son sus amigos en Facebook, puedo ver con qué otros estudiantes se han conectado, puedo ver las calificaciones que han puesto otros estudiantes. La información que tengo es mucho más rica que la que encuentro en un papel en una cartelera y eso genera mucha confianza y le da mucha transparencia a ese mercado que es gigante y funciona muy informal. ¡Gracias!